El grupo La Galera Teatro trae a la vida una obra clásica de William Shakespeare, llamada Ricardo III, nunca antes adaptada en El Salvador. Su trama es acerca del ascenso al poder del Duque Ricardo, quien ocupó métodos cuestionables como manipulación y asesinato para obtener la corona. Según los teatreros, su realización ha sido todo un desafío. Hemos preparado todo como un año de anticipación, porque la obra lo demanda. Sí, he tenido otras obras de teatro, pero yo creería que hasta el momento esta es la más difícil que ha tenido. ¿Cuál es el reto de esta? ¿Qué la ha diferenciado de las demás? Que es un Shakespeare. Eso completamente hace la diferencia. La profundidad del personaje es una de las cosas más difíciles de poder lograr conjugar eso con la actuación y ilvanar todos los elementos que conlleva internamente y externamente. Creo que es uno de los retos principales. Además de ser un tema de que es Shakespeare, entonces el texto adhiere una dimensión bastante diferente a cualquier obra un poco más moderna. La puesta en escena es un híbrido entre referencias a la época medieval inglesa y la historia salvadoreña reciente. Esto se denota en su escenografía, un collage de antigüedades, iconografía religiosa y elementos de la guerra civil de los 80, y su música, que es una miscelánea de géneros y de instrumentos. Todo el simbolismo es sobre el pasado, la historia, que se apega bastante a la historia de la obra, de lo que va la línea de la obra. Entonces aquí estamos como retomando, fusionando la historia del país con la historia de la obra también, que tiene bastante similitud. La obra es muy importante porque no es un disco, no es una canción lo que estamos haciendo, siempre en música, pero siempre ligada con el teatro, la escena, con los actores, con la obra, el concepto, todo. Que si tuviese un hijo, sea abortivo, monstruoso, cuyo aspecto espante las esperanzas de su madre, y que sea esa la herencia de su poder malhechor. La obra ya está disponible, exhibiéndose del 24 de septiembre al 31 de octubre, los viernes y sábados a las 8 p.m. y con una función especial a las 5 p.m. los domingos. La galera teatro está ubicada atrás de las tres torres.